Las exportaciones cárnicas volvieron a ubicarse al tope de las colocaciones con un total de 207 millones de dólares en enero, con un incremento interanual del 59%. China volvió a ser el principal destino con el 75% del total y la Unión Europea se ubicó en el segundo lugar con compras de 150 y 10 millones de dólares respectivamente, 150 millones y 10 millones de dólares respectivamente. En tanto, expertos de la cadena cárnica estiman que la extracción ganadera para este año superará a la del año pasado que fue del 24%. En ese marco se espera superar las performances de 2021 cuando los productos del rubro explicaron el 25% del total de las exportaciones del Uruguay. El INAC continúa analizando los datos generales de la producción y nuestro país se encamina a seguir superando los niveles de años anteriores. El decrecimiento de los efectos de la pandemia en importantes mercados como China, Europa, Estados Unidos y Canadá, y la menor gravedad de las cepas que se desarrollan, fundamentalmente la variante Omicron, hacen que la actividad se acerque a niveles previos a la pandemia. Según el gerente de información de INAC, Jorge Acosta, Uruguay está preparado para responder a un aumento sostenido de la demanda. Yo creo que lo que pasó con esto es que agarró a Uruguay pronto y preparado, porque se dieron condiciones favorables a nivel de lo que es la demanda genuina de carne, eso es real, también hubieron algunas, llamémosle, posibilidades o oportunidades cuando algunos competidores de Uruguay tuvieron una presencia menor, pero había que estar preparado para poderlo aprovechar y eso me parece que es lo que pasó. Y eso significa que hubieron miles de decisiones a nivel de la producción, a nivel de la inversión, a nivel de manejo, etcétera, que aprovecharon una capacidad instalada que pudo ser frente a eso, que trasladó precios muy buenos hacia la hacienda, que respondieron desde el punto de vista de los productores y que a la postre termina en todos los rubros, el ovino, el vacuno, el aviar, aprovechando un negocio que va a cerrar con esta cifra, digamos. Será difícil seguramente prever las perspectivas que existen hacia el 2022, ¿esto seguirá por una especie de inercia del comercio mundial con estos números? Es tan difícil como haber previsto esto que pasó y este año récord que no lo habíamos previsto. Sin duda creo que el aprovechamiento de haber llegado a estos valores de faena altos, de exportaciones altos, hacen pensar que Uruguay pueda seguir aprovechando, que ya demostró que puede llegar a faenar un volumen importante. Eso de todas maneras es una extracción relevante, va a ser un... ¿Cuál ha sido la extracción? Un 24% de extracción, considerando las más de 200.000 cabezas de exportación en pie, considerando las 38.000 de consumo, etcétera. Eso es una extracción relevante, grande, digamos, ¿no? Para la historia, pero también creo que Uruguay está empezando a mostrar algunos cambios que hacen que seguramente hacia adelante nos ubiquemos en un nivel de extracción un poco más alto, ¿no? Hacia adelante. También debemos tener en cuenta que creo que hubo también un récord de extracción de animales mucho más jóvenes de los que se caracterizaba la faena en Uruguay. Bueno, los 2.600.000 de faenas, si se terminan concretando, van a tener prácticamente 1.300.000 de novillos. Es decir, una cifra no es récord, pero es de las más altas también de la serie. Pero sí lo que es diferente es que ese 1.300.000 novillos va a cerrar con 65% de novillos de extracción incompleta. O por lo menos de 2 a 4 dientes o diente de leche.